Jabalí Bazar fue un espacio creado por Futura AC para la difusión de talento de jóvenes morelianos. El bazar tuvo lugar el sábado 23 de mayo en Aquileserdán, número 227 en el centro de Morelia, el cual constó de 19 stands, cada uno con una propuesta diferente, desde comida y cerveza hasta accesorios y esculturas, todo hecho por morelianos. Estamos en la primera edición de Jabalí, un proyecto el cual está apoyando a los jóvenes que están enfocados en hacer cosas como diseño, arte, música, todo esto mezclado es lo que es Jabalí. Algunos de los artistas que se encontraron en Jabalí Bazar fueron Hannibal Kakari, accesorios, Creepy Core, accesorios y stickers, escultura y accesorios de Ricardo Lezant, escultor y representante de Babel, dulces veganos a raíz de Iván Vallejo Navarro, perfumes y libretas Love Poison y collares de Cecilia Negrete y carteras y atrapasueños de Guardachunches de Alejandra Negrete. Lo importante de todo esto es que más que ser un bazar donde vas a comprar algo, te está relacionando con esa demasiada gente del círculo que se trabaja, pues es para pasar un buen momento junto con familia, amigos y compañeros. Futura inició hace cuatro años con el objeto de generar proyectos que afecten positivamente a la sociedad, en particular a los jóvenes. Futura ha colaborado con diferentes artistas mexicanos y extranjeros y busca crear talleres para que la gente interesada conozca de las técnicas de diferentes artistas. Con información de Brenda Sánchez, Informa Cuasar TV.